¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy les voy a comentar un poco acerca de esta motocicleta después de más de un año y medio de uso, porque pues muchas veces hay muchísimas dudas. Vamos a empezar con algunas de las fallas que me ha dado esta motocicleta. Como pueden ver, pues aquí tiene su parito que le puse, le puse la parrillita con la caja, pero pues realmente no le he hecho ninguna otra modificación. También le puse lo que es el GPS, que pues no se ve, pero lo tiene adentro. Pero pues fuera de eso no le he hecho ninguna modificación. La he tenido con sus servicios a tiempo, ¿ok? En la agencia, en este caso vayas patriotismo, ¿va? Entonces pues realmente sí se le ha dado el mantenimiento correcto a los kilómetros que se le debe dar y no se ha presentado ninguna falla, ni le he tenido que cambiar nada, más que lo que son las balatas de la parte de atrás. Balatas de la parte de mi enfrente, pues todavía por mi frenado, todavía no me las acabo, pero ya están a punto de necesitar cambiarse, pero fuera de eso, pues no ha tenido ninguna falla. Ahora, si me siguen en TikTok, se podrán dar cuenta de que me falló una vez porque se le atoró una bolsa y tuve que cambiar un retén, pero eso no tiene que ver absolutamente nada con la motocicleta, sino que fue un descuido y fue que la bolsa entró y destrozó un pequeño retén, pero costó 60 pesos, se lo puse yo mismo y ya está al 100. Fuera de eso, pues ni siquiera he cambiado llantas, no he cambiado cadena porque la he lubricado como lo dice el manual. Las llantas pues ya, todavía les queda un poquito más, pero pues ya estaré a punto de cambiarlas más tarde. Los focos sirven perfectos, a ninguno se ha fundido, la batería no la he cambiado, entonces está bastante, bastante bien en general, ninguna falla. Igual, para que quede claro, porque van a decir a lo mejor, no, pues no le has corrido nada. Ahorita tiene 15,513 kilómetros, que pues es bastante, entonces pues sí le he corrido algo, tampoco en exceso, pero pues 15,000 kilómetros ya a veces las motos empiezan a dar algunas fallas y pues sí es importante que lo consideren. Hay personas que no usan tanto la moto, he visto que te meten nada más 2,000 kilómetros en un año, en este caso yo la he usado junto con mi motoneta, esta la he sacado a carretera, bastantes veces, la he usado mucho para ciudad, pero el uso que más le doy es realmente en carretera, me gusta mucho usarla para carretera, o cuando voy con un poco de precio y tengo que tomar algunas vías de acceso controlado. Fuera de eso, la motoneta pues es más práctica.